El Comité de la Comité de la Cámara ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no Bonificación de dominio Cuenta restauración Sigilo para yokai Será para que no me detecten Tan pronto Esto parece Bueno de cojones Contraviento Igual aquí va bien Este si que me lo voy a poner Para los Kodama Atención a estos otros Bye Bye ¿Vale? ¿Vale? ¿Vo a ver? ¿Vale? Pide que rugele ¿Vale? 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 Había un amuleto que tenía lo del daño recurrente de veneno. Este. Con veneno era... pero rápido de cojones, eh. Gracias. Madre mía, en serio. Wow. Así podría subir un punto de nivel. Ahora decíamos. ¿No? Sí. Ya lo creo que sé. Vale. Falta poco, así que voy a hacer unas cuantas prendas. Bueno. Voy a ver si me ha matado a alguien. No sé de esto. Duyó caíven aquí. What the fuck Fijaos el daño de fuego que está haciendo esto Tremendo, tío Vale Qué raro No me lo esperaba Guerrero de rayos Claro Normal Hostia, cómo me recuerda esto del túnel colmillo de piedra de Dimons Wow I, I can,もう socoまで高毒が No, I could die Vale No pasa nada Ah, o sea que es temporal Puta Porque el otro sí que está fijo I, 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 I Curioso O sea que Se supone que tengo que aspirar sobre ahí Momentáneamente Y luego ya Subiría por aquí, ¿no? Ese es el plan Oh Mira donde hay por la mano Espera aquí, pequeñito Wow Bien Bien O sea que no hay manera de arreglarlo definitivamente, ¿verdad? Ajá Ajá Eso es el inicio Que quizá Espera un momento, caballero Gracias por colaborar Gracias por colaborar Espero que este no sea temporal De momento De momento no lo parece Los huevos Vale Vale Entonces Salvo el de la entrada El resto son temporales Muy bien Bueno Bueno, unos mejor bien Bueno, unos mejor bien Vale 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 Vámonos Vámonos What the fuck Coño Así que eso es lo que provoca la polución Vaya Pura casualidad, pero me vale Vale, joder, no voy a leer esto antes Madre mía, ¿qué es esto, tío? Fuera, pues Vale, entonces hay que averiguar Dónde coño está la piedra, o sea que hay A ver, esto se va a ir, ¿verdad? Tranquilo ¿Dónde estás, hija de puta? Aquí no la vea A mí no la Vale 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 ¡Gracias! 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 Kodama por aquí cerca no lo vi ¿Puedo subir? Si Uh Pues seguramente que tengo vía libre Si Mantente Coño ¿Dónde estás chigrin? Desaparecido del radar ¿Por qué? Ah, míralo Oh Pensaba que lo había matado, tío Qué susto, tío Ey, me he dejado algo ahí importante Vestiliente de shinobi Vestiliente de shinobi Bueno Deberías haberte quedado ahí abajo Ahí hay algo serio Uy, ahí hay algo serio No 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 Madre mía, eso está apestado de veneno. Bien. Hola. Hostia que tío. Kodama, Kodama. ¿Eso es para darme la barca? Estará bajo mis pies, a lo mejor. Madre mía, Dios. Fucking laberinto. Bueno, creo que desbloquea de un atajo. No estoy seguro de cómo llegar de pronto. Hay cuatro. Ah, ya la veo. La pregunta es, ¿yo me puedo dejar caer ahí? Wow, sí. El tema es que ahora estoy en un embolado de miedo. Ah, pero la piedra está ahí. Se regenera. Bueno, 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 bueno. Adiós. Adiós. ¿Estoy envenenado? Claro que sí. ¿Qué te creías? Tienes basura en la vía pública, cero. La salida está por ahí. Creo que también marca un Kodama más o menos por ahí. Increíble, tío. Cuando tienen que hacer el ataque, lo hacen y sin punto. Se acabó. Da igual si tú habías pegado antes. Un Kodama más o menos por ahí. No, no. No, no. ¡Vamos! Zee... ¡Ah! Sí, sí. Vámonos. ¡No! Sí. Tiene más. No. No. Coño, ¿es explotado? Por el momento No sé si eso que parpadea ahí es un Kodama o... Eso es que debe ser un Kodama Aquí está No es el momento ahora Madre mía Bueno, era de verdad Otro tejido Uuua ¿Dónde está? Esto es una caída a la muerte Y aquí... El trapecista Muerto por caída No sé cómo no tengo yo ese título Ah, mira dónde estaba, tío Casi pasó de largo de él Vale, vamos Coño, ¿es eso? What the fuck Su puta madre Qué susto, tío No, 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 no Qué buenas, coño Pensaba que no lo contaba Menos mal que se olía a mierda Y me lo he dejado para el final Vale Bien, empezamos a dar ya Bueno, sí, ¿por qué? Vaya, voy a ir desde luego que A cholón, tío 15.000 No, sí, vuelvo siendo hora de consumir Alguna tierra, esas plantas Tierra espiritual Tengo 24 de esas, ¿en serio? Sí, 2, 3, 2 Me lo he dejado ¿De qué salasha? ¿Qué salas? ¿hy agradecidos si actualisticamos? ¿De qué salas? Que no puede ser Pero estamos locos o que tío Si, si, todo muy justo Todo muy bien Ahora va Vamos a venir o qué boñiga Ahora sí, ¿no? Tampoco Tampoco Es que lo estoy viendo Y no me lo estoy creyendo En fin Al que esto le parece divertido Bueno, no sé Al que esto le parece Y eso en un sitio donde puedo retroceder No me quiero ni pensar En un pasillo donde no puedo hacerlo Vale, ya Aquí no se ven nubes pestilentes Al menos no por ahora Y con esa mierda Por ahí abajo Voy a saber ¿Dónde está eso? No la veo Ah, ya Ya la veo A ver, bueno Este es el efecto del ventilador No, no lo hace No, no lo hace Una piedra pedorra De ser menos Salida me la marco por ahí No marca ningún Kodama al rodar Pero ahí sigo viendo Neurina de salida No quiere decir que hay otra más Joder, y tanto que sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? bueno, espero que fuera la última ahora ya no se ve el aire tan viciado vale, muy bien joda, joda mira, mira joda, joda 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 Tengo que buscar lamas por aquí Hijo de puta Bueno, nada Ua Ven aquí, cornudo Muerto ya, colega Vale Encima de mi cabeza Pues Debería estar No, no, no No, no No, no No No, no No, no 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 aquí. Es que lo sabía. Es el primero. ¿Entonces? ¿Cómo coño se supone que tengo que llegar ahí? Algo rosa. Ok, doy de milagro. ¿No vienes? Aquí, hombre. No quiero saltar en tu cabeza. No. 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 Sí, hombre. Sí, hombre, va. Sí. Sí. No. 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 Claro que sí, hombre, claro que sí Estaba tardando en morir Bueno, ya estoy por aquí Y no me había dado cuenta yo de esto Salto en su cabeza Que fácil esta vez, ¿no? Vale, pero El Kodama que yo estaba buscando No sé si seguro No sé si seguro Ops, hostia Mira dónde estaba el caminito ¿Qué es eso? ¿Me está marcando el tesoro? Ah, no La tumba, tío Efectivamente Let's go Veamos Kodama debería estar por aquí Tío, de verdad Decime que esto no es rastrero Decídmelo Que no lo es ¿Qué es eso? Qué cosa más lamentable, tío El tío que puso eso ahí No tiene madre ¿Alguna trampa más por aquí? ¿No? ¿Seguro? Qué cosa más lamentable Qué coño es eso ¿Qué coño es eso? Pues el le iba a saber ¿Qué meto antes? Es el demonio que empieza la bestia. Claro, tío. ¿Cómo coño iba a ser tan fácil? Es que a quién recurre. ¿Qué? ¿Qué? De verdad es que yo ya me parto, tío. Esto es lo más chistoso que he visto nunca, vale, sí. Ya. Ya, mira, a ver cómo todo lo que viene. Ah, sí, me envenen o sí. Bueno, me da igual, iba a morir. No importa que les cojones lo del mando de la batería. O sea, tío, es que de verdad, ¿eh? Qué manera de aumentar la dificultad tan absurda, tío. Lo siento. Es así. Tengo que estar ahora donde quiera el molinillo de café cada 2x3. Para que no me envenen. Me la suda, tío. Me la suda mil. Ya tengo claro la dinámica de este juego cuál es. Te lo que sea. Te lo que sea, québec. Pero ya no lo hagas. No hay algo. Qué es eso. No hay algo. Eso, la intención. Eso, la razón. No hay algo. Hay algo que queda. A ver. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, me parece bien. Vale, me parece bien. ¡Viva, viva, viva, viva! Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Oh, my God! ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Ah, se ha vuelto a regenerar Me parecería Es lo suyo Mira cómo me va, tío Mira, mira, mira cómo me pilla ¡Ay! Qué ganas me tienes, eh, cabrón ¡Míralo, míralo! Vamos a cambiar de ruta, va ¡Motrfucker! 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 ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Estoy envenenando Ven aquí, coño Pestao, tío Después de media hora de esta mierda Esto, tío 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, acabo de matar al zurullo este Ya veis como me he quedado Y no estaba grabando, tío Una pena porque el final del combate ha sido de impacto Pero bueno No sé, no puedo hacer nada Así que De todas maneras ya habéis visto los fragmentos anteriores Y ya veis como iba la cosa Así que Hora de avanzar ¡Gracias! ¡Gracias!